Buenas tardes alumnos de primero A y primero B, nuevamente es la clase de historia. Vamos a trabajar la primera parte del fin del sistema bipolar. Es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a iniciar ahorita con estos hechos. ¿Cuándo inicia el fin de este sistema y qué representa? Pues recuerden, la Guerra Fría. En la clase anterior estuvimos viendo el conflicto en Medio Oriente y tiene mucho que ver con esta situación. Bueno, aquí me voy a enfocar muchísimo con uno de los líderes de este conflicto que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente, en la parte número dos, voy a hablar de Estados Unidos y cómo se llega al final de este conflicto. En la década de los 60s, la Unión Soviética rompe relaciones con China. Esos dos países formaron un bloque muy importante y desde ahí empieza a ver, pues, se empieza a notar cómo este sistema político va a perder fuerza. Un hecho que va a corresponder mucho con esa forma en la que Europa siempre estuvo criticando a la Unión Soviética, definitivamente, porque recuerden que ellos se aliaron con Estados Unidos en el tratado, la organización del tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y todos los otros países que estaban unidos a Rusia fue el Pacto de Varsovia. Bueno, en 1956, la URSS va a invadir a Hungría. Obviamente era un país aliado a este bloque socialista. Sin embargo, empieza a tener dificultades con ellos. Era un régimen totalitario. Y bueno, envía sus tropas a Hungría. En el 68, a Checoslovaquia. Esto se va a unir mucho desde tiempo atrás con la crisis de los misiles en Cuba. Todas estas acciones, sobre todo lo de Hungría y Checoslovaquia, pues lo van a ser muy vistas, muy criticadas en Europa. En el caso de los misiles, pues esta parte le afectaba muchísimo a Estados Unidos. También va a recibir críticas. Hablamos en clases anteriores sobre esta situación. La caída del muro de Berlín, bueno, se va a tener mucho que ver también con el fin del sistema socialista. ¿Qué va a marcar mucho el fin de este sistema? Pues el desgaste del mismo. Ellos intercambian gas y petróleo. Llega un momento en que necesitan productos básicos, comidas, cereales, porque además van a tener malas cosechas. Sus sistemas de producción agrícolas tampoco ya son tan eficientes, tampoco tienen productos industrializados que puedan vender al extranjero. Y no pueden competir con la industria más avanzada de Estados Unidos y obviamente la reconstrucción de Europa en países como Alemania, como Francia, como Inglaterra. Ellos se enfocan muchísimo en la producción de armamento y van descuidando la industria. ¿Hacia dónde iban las armas? Pues a financiar a países de Asia, de África, inclusive de América tuvieron gran injerencia. Y ellos van a promover, pues todo ese proceso de descolonización que estaba muy en el momento, ¿no? Vamos a recordar que un ejemplo de ese proceso de descolonización lo observamos en el canal de Suez con Egipto. Uno de sus líderes, porque tuvo una política muy importante, bueno, fue Bresnes, él va a estar comandando a la Unión Soviética de 1964 a 1982. Cuando él fallece, vienen otros dos líderes que no son tan importantes, bueno, nosotros lo vemos así, ¿verdad? Obviamente que para ellos sí lo son. Sin embargo, no pueden llegar al nivel de Bresnes. Posteriormente a su muerte, les comento, hay dos líderes más, pero el que más sobresale se llama Mejel Gorbachov. Él va a tener dos políticas nuevas, se da cuenta de que ya no es posible sostener el régimen socialista y una de sus políticas se llama perestroika, que quiere decir, significa cambios nuevos. Y el glasnost que era la transparencia de esos cambios. A partir de él, las políticas nuevas para todo este sistema socialista van a ir cambiando, como les comento en el segundo, en la segunda parte. Vamos a ver quiénes son los presidentes que están en el otro bloque, que es el de Estados Unidos, pero por el momento vamos a llegar hasta aquí. Bien, su tarea va a estar enfocada al primero de mayo, espero que investiguen, que también fue un proceso importante en la historia. Sería todo por el momento y gracias por su atención. Gracias.